Bueno amigos, estamos aquí para realizar el sorteo para las entradas para la peña Así que bueno, sortearemos dos paredes de entradas para los 10 amigos que publicaron en el comentario de Facebook y respondieron muy bien las preguntas Así que aquí vamos con los nombres de los ganadores Los posibles ganadores Fernando Petrone Bárbara Lind Vamos a cerrarlos bien Lerina Ba Un ratito Patri Vilda Muy bien Fer Chus Daniela Yoga Diente de León Pablo Tierra Media Matías Moll Y Ana Torneus Escribano Plato Murphy Al revés ¿Todo bien? Todo ok Música en suspenso, maestro Suerte, 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 suerte Suerte para todos y aquí vamos Y gracias por coparse Un saludo para todos los que respondieron Bienvenido a la peña, a la masa y a los que esperamos de todos Obvio Cierro los ojos Primero Pablo Tierra Media Pablito Tierra, Tierra Media ¿Saco el segundo? ¿Saca el segundo? Sí, pues Puedes Por favor Traje un rato Ah, no, también ¿Qué dices? Segundo es Diente de León Diente de León Muy bien amigos Estarán en la lista El día de la peña Pueden ir con el nombre este de Facebook Y entrarán con su pareja O con su amigo O con su amiga A disfrutar de nuestra peña Así nos vemos Muchos amigos Hasta la próxima